Niños, ya empieza el show de yeyuno. Este es el show de yeyuno. Como este show no hay ninguno. El show de yeyuno. Hola niños y niñas y bienvenidos al show de yeyuno. Como siempre, hoy me acompaña mi amigo Toalete. Saluda, Toalete. Este programa está patrocinado por la mejor banda del norte extremeño y del mundo. Duodeno Bar. Niños, ¿sabíais que este verano sacan su último disco? Se nos va de las manos. Yuno, eso parece un porno. Lo que está al lado de la galla de coca. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Niños, eso es una especie de rollito de primavera. Con marihuana adentro. Y eso no es coca, no, no. ¿Dónde aprendisteis eso, niños? Eso tiene más pinta de crack. Bueno, y ahora os dejamos con la maratón en beneficio de la Asociación de Estrenidos de Extremadura. Uy, tenemos una larga cola de gente esperando su turno para cagarse en Toalete. Sí, ¿estás preparado, Toalete? Muy bien. Y recuerden, comprar este verano el disco de Duodeno Bar. Este es el show de de Yuno. O más de show no hay ninguno. El show de de Yuno.